4 grandes beneficios del perejil que tienes que conocer El perejil se usa mucho en las comidas porque es un alimento natural que se destaca por su gran riqueza nutricional De hecho cuando se consume crudo aporta interesantes cantidades tanto en vitaminas como de minerales Entre sus vitaminas nos encontramos con la vitamina A, vitaminas del grupo B, B1, B2, B3, B5, B6 y B9 y ácido fólico y las vitaminas C y D También aporta minerales entre los que nos encontramos con el potasio, calcio, zinc, fósforo, hierro y magnesio Entre los que se refiere a su contenido en nutrientes esenciales destaca especialmente la presencia de la vitamina C y vitamina A No en vano 100 gramos de perejil aporta 133 miligramos de vitamina C y 421 de vitamina A También se destaca por su bajo contenido en calorías como en grasas Ya que 100 gramos de perejil aporta 1 gramo de grasa y apenas 36 calorías Aquí te presento las propiedades del perejil más importantes 1. Bueno para la digestión y para el tránsito intestinal El perejil es considerado como una planta digestiva que ayuda a la hora de hacer mejor la digestión Previniendo o aliviando los espasmos intestinales y los síntomas causados por las digestiones lentas Además de estas cualidades digestivas por su contenido en fibra se convierte en una opción natural interesante A la hora de regularizar el tránsito intestinal Para disfrutar de estos beneficios se recomienda tomar una taza de infusión de perejil antes de desayuno 2. Ayuda a reforzar el sistema inmunológico Si buscas reforzar el sistema inmunológico y aumentar las defensas de forma completamente natural No hay duda que encontrarás que el perejil es un gran aliado Y es que el perejil es muy rico en vitamina C Un nutriente esencial con reconocida acción sobre nuestro sistema inmune Por otra parte por su contenido en esta vitamina También es ideal aumentar su consumo en épocas como el otoño O en invierno por ejemplo con la preparación de caldos y sopas Gracias a sus cualidades frente a la gripe y los resfriados Que si bien es cierto que no nos ayudan a evitarlos Si es útil para aliviar sus síntomas y acortar su duración 3. Bueno para los riñones El perejil es ideal para limpiar los riñones De manera que nos encontramos ante un excelente alimento Para depurar los riñones de forma completamente natural El motivo es que sus propiedades diuréticas Favorecen que el perejil estimule la función renal De forma que nos ayudamos a que nuestros riñones Realicen mejor sus funciones de depuración y desintoxicación del organismo También ayuda en caso de hipertensión arterial Al ayudar a regularizar los niveles altos de presión arterial Aunque el perejil sea bueno para los riñones No se aconseja su consumo en caso de piedras del riñón O en personas con tendencia a cálculos renales Ya que contiene una gran cantidad de ácido oxálico Un componente implicado en su formación Tampoco en caso de insuficiencia renal 4. Adecuado en caso de anemia, fatiga y cansancio Aunque esta cualidad no es del todo conocida ¿Sabías que el perejil es ideal para las personas con anemia, fatiga y cansancio físico? La respuesta a este beneficio lo encontramos en su riqueza en minerales Al aportar interesantes cantidades de hierro, fósforo y calcio De esta forma puede ser muy beneficioso en caso de anemia, fatiga y cansancio Con estos beneficios tan importantes que nos aporta el perejil a nuestra salud Entonces debemos consumirlo siempre en nuestras comidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!